...más mujeres de valor y que luchan por mantener la llama de la democracia viva. ¿Y tú? ¿Qué harás? Muchas gracias por ese bello monólogo inducido por nuestro estudiante. Ahora tenemos un baile típico hecho por los estudiantes del cuarto de Banisteria. Oye, pero la gente no está... ...a el tipo de monólogos, ¿verdad? ...que viene... ...que viene... ...y el tipo de monólogos... ...y el resto de maITA, los dojos me dispara... ...vent Lozada, los daños... ...d States desgibreadas... I feel 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 I Gracias por ver el video.